Hola, Víctor. Vamos a revisar tu blog Listen to D-E-H-A. ¿Cómo pronuncias eso en inglés? D-H-A. Ok, vamos a ver. Vamos a ver cómo se conecta este título con tu proyecto. Pero lo primero es revisar las páginas. Tienes tres. La principal que es acerca de mí, mis podcasts y mi proyecto. Revisa acá, por favor. Spelling acá, mi proyecto. Ok, fíjate. Esto acá no es necesario porque como es una entrada, elimina el título. No coloques título allí. Ya te lo voy a mostrar en mi blog. Inmediatamente tienes acá el player para Podomatic. Muy bien. Acá explicas el por qué del blog. Inmediatamente tenemos acá una descripción de la imagen. Y a ver si esta es Leana, esta es Tere, este eres tú, Víctor. Muy bien, gracias por esa descripción que me orienta a ubicarte donde estás en la fotografía. Excelente. Deja mostrarte rápidamente para que veas lo que estoy mencionando en mi blog. Como puedes ver, el enlace no es necesario porque ya la primera página es el contenido principal donde te escribes, razón del blog y la imagen. Entonces, no necesitas un enlace acá. Vamos de nuevo a tu blog. Vámonos entonces a mis podcasts. Acá veo uno de los audios muy bien, que es el de SoundCloud. Y aquí está el otro audio que es el de Podbean. Excelente. Vámonos a el proyecto. Acá tú dices que es desarrollo de pronunciación y comprensión auditiva mediante el uso de podcasts. Dirigido a todos los estudiantes. Muy bien. 12 participantes de 15 años de edad. Y van a utilizar estructuras básicas para la descripción. Explica cuáles son las formas que van a utilizar y el material que se necesita. Una fotografía, un celular o dispositivo para grabar. Vamos al procedimiento. Los estudiantes seleccionan una fotografía de su preferencia. Graban un audio con la descripción. Envían ambas al correo del profesor. El docente sube la fotografía y la comparte. Los compañeros de curso escriben observaciones al respecto. Imagino que la parte de comprensión auditiva es escuchar el audio. La producción oral es la descripción de la fotografía. Ahora bien. El procedimiento tiene que estar más claro, Víctor. Los estudiantes seleccionan una fotografía de su preferencia. Es decir, no hay un tema determinado. Graban un audio con la descripción de la misma. ¿Cómo lo van a grabar? Aquí tienes que especificar cómo se va a grabar ese audio. Si es con un celular, acuérdate que el estudiante tiene que convertir ese audio a MP3. El estudiante sabe cómo hacerlo. El profesor sabe cómo orientar al estudiante para hacer eso. Si no es así, se puede entrenar al estudiante que utilice Audacity. ¿Ok? La pregunta es por qué enviar el correo del docente cuando el estudiante lo puede subir a una página de alojamiento donde se puede visitar el audio, escuchar el audio de los estudiantes. ¿Por qué el profesor tiene que subir el audio y compartirlo en el blog? Eso es agregar más trabajo al profesor. La idea es que tú empoderes a tus estudiantes y ellos utilicen todas las herramientas y hagan la mayor parte del trabajo. No solamente para descargar al profesor, sino que ayudas a que el estudiante desarrolle una serie de competencias digitales, digital literacies o alfabetizaciones digitales. ¿Ok? Que son muy importantes. Y muy bueno que los compañeros de curso escriban observaciones al respecto. Entonces, toma en cuenta eso en el momento de escribir un procedimiento, de ser explícito, claro, qué es lo que se va a hacer. ¿Ok? Porque no solamente puede servir para ti, porque aquí estás escribiendo el procedimiento para ti. El procedimiento cuando lo estás escribiendo, un tipo de proyecto como este, que probablemente lo va a visitar otra persona, es bueno que esté bien explícito. ¿Ok, Víctor? Muy bien.